¿Qué transita mi racita youtubera? Bienvenidos a esto que es la continuación de Bayonetta 2 y vamos a ir al capítulo 10, el abismo. Vamos a jugar Raza y vamos a ver qué tal nos va, porque ya entramos a las puertas del inferno. Y vamos a ver qué tal nos va Raza. ¿Dónde estamos? No, 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 no. ¿Y ahora? Hablamos del infierno favorito de diario, ha debido caerse del cuaderno de la... ¡Órale! 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 ¿Y aquí para dónde? ¿Por acá? ¿Por acá no se puede? ¡Órale! ¡Ahle! ¡Inveja más! ¡Sea fue! ¡AH, ça fue! ¡Hasta la vacuna! ¡Y aquí, sura! ¡Todorudente Ok, ya vi, ya vi, ya vi Verga, 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 ahhh, no mames Daño 600 oro, puta madre, perdiendo toda la culpa ¿Qué es esto? Tecedora tectónica ¿No? ¡Vale! 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 ¡Toma, toma! ¡Muere! ¡Vale, hija de su perra madre! ¡Vale! 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 ¡Vale a su madre! ¡Vale! 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 Datosa! ¡Vale! ¡Nos pabacunos! ¡Para la guarda! ¡Plata! ¡Vámonos! Hay otro y no me va a dejar pasar a huevo Ahora es verdugo del alma fluff ¡No! No, 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 no. ¿El arma? ¿Si la agarré o no? Acá están. Chinga madral de espadas. Me voy acercando. Oh dios, oh. Oh dios. No, 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 no. No, 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 no. Oh dios. 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 Arca super chup ¡Ahhh! ¡Están saliendo chico! ¡Vienen un arma! ¡Están saliendo chico! ¡ wordt ¿Puedo ver dónde está? Espere, no estás realmente pensando en estar entre un hombre y su próximo pago. Tranquil, Panetta. No vas a disparar por hablar, ¿sabes? Necesito eso para atacar. Ok. Platino. El abismo, Climax 1. Bronce, bronce. Muy bien. Más que excelentísimo. Más que excelente. Bueno, raza. Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Esperen, el siguiente episodio. Tal vez sea el final. Yo creo que no, porque tenemos que ver quién es el chiquillo ese. Pero será en el siguiente episodio. Evikila. Se despide. Nos vemos en el siguiente.